Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Warrior, no sé lo que estamos En la calle Victoria, a las puertas dentro de la cueva Victoria Y tenemos a nuestro nuevo Pokémon, Camarón Camarón, ¿qué es de ti, tío? Lo hemos incluido al equipo Estamos ahí viendo un poquito que Que de momento es poco útil Porque claro, tiene un ataque de tipo eléctrico, y ya Y ya, porque tiene el vuelo también, pero El vuelo... Pero sí, podría ser útil, la verdad, sí, podría ser útil Bueno, es un Pokémon top Pero al que creo que le falta algún ataque Es dragón, gana el tipo dragón No sabía que ganaba el tipo dragón con esta última evolución Pero, de momento, no he aprendido Nada de tipo dragón, de hecho Tengo algo para enseñarle del tipo dragón Porque igual se puede aprender Bueno, tenemos la garra dragón y tal Pero no tenemos un pulso dragón O algo así, este Pokémon es especial Está la garra dragón, pero lo suyo Sería un pulso dragón o Alguna cosita así, ¿eh? Sería lo suyo Sería lo suyo, ¿qué otros ataques puede aprender? ¿Puedes aprender Bola Sombra, por ejemplo? ¿Puedes aprender Bola Sombra? Claro, ¿y qué le quitas? Porque el respiro está muy bien La maquinación para subir ese ataque especial Lo suyo sería quitarle el vuelo Es que lo suyo es quitarle el vuelo Pero es que no puedo quitarle el vuelo Eso está en Tándor Oriental, tío No Es inviable quitarle el vuelo Bueno, chicos Estamos en la prueba de Victoria Aquí no hemos atrapado Pokémon todavía Y tenemos, seguramente Muchos combates que hacen el día de hoy Empezando por este científico ¿Has oído los mitos de los Pokémon legendarios de esta región? Sí, me los han ido contando Todavía no hemos tenido Ningún contacto con los legendarios, ¿no? Bueno A ver Supuestamente la Seikamater era legendario El Garniquid es legendario Y Urain es legendario No, pues al final sí que hemos tenido contacto, ¿eh? Al final sí Pero con los otros no Con los otros no Con el Lactan y Lactan Aotius y Mutios Con esos todavía no hemos visto nada Bueno, tenemos que seguir un señor Tractón Hola, ¿qué tal? El sol viría muy fuerte Muy fuerte Tractón es neutro, pero no va a aguantarlo Chicos, todavía no conozco a los Pokémon Que me aguanto el lanzallamas Dejo de Mega José Ángel Tropin Seguimos Un tipo de veneno ¿Cuántos combates habrá en esta Cueva de Victoria? En esta Cueva de Victoria Estamos en Cueva de Victoria Seguramente va a haber bastantes, ¿eh? No aguantas, ¿no? No aguanta, no aguanta Tropin Seguramente va a haber bastantes, ¿eh? Y no sé si me tocará para ver en algún momento Para ir a curar Espero que no sea necesario Tiene un healing Está feo, ¿eh? Está feo que me saques a Helic, ¿eh? Le hago combustión Porque sé que tiene menos defensa física Y porque si tiene Clorofila Va a ser más rápido que yo Y así nos ahorramos que nos golpeen Perfecto Vale, primer combate superado Sin demasiados problemas Por ahí no hay nada Vamos contra este Hola Nuestra estrategia superior te electrocutará ¡Qué pesados con los eléctricos! ¿Qué pasa en esta Cueva de Victoria con los eléctricos? ¿Qué os pasa con los eléctricos? Ánfaros ¿Qué os pasa con los eléctricos, tío? Vale, pues nada Si queréis eléctricos Pues eléctricos vais a tener Ánfaros al 60 Voy a hacer la Mega Voy a hacer la Mega Aunque creo que la Mega tiene menos ataque físico Pero Son ánfaros Son ánfaros Le estoy viendo un terremoto Tiene que caer Tiene que caer Metemos la sequía también Muy bonita esa sequía No aguantas, ¿eh? No aguantas No aguantas A ver Ojo Ojo Y aguanta Si no hubiese hecho la Mega de Evolución No aguanta Pues Maravilloso Pues Lanza ya No le voy a atacar físico Porque puede ser que tenga electricidad estática Y no me apetece que me paralice Vale, Ánfaros aguanta, ¿eh? Cuidado Tiene que... Otro Gelin, tío Pero me estáis vacilando Me estáis recordando constantemente A Franco, tío ¿Pero esto qué es? Dos combates seguidos con un Gelin en contra ¿Qué es esto? No sé qué es No sé qué es Pero ese Gelin no aguanta nada, ¿eh? El mío murió contra un legendario, ¿eh? Contra un Uraine No, no, no No en estos combates Tiene a Terian ¿Qué es Terian? Vale, creo que es eléctrico, ¿no? Esto Sí Este lo tenían los piratas, ¿eh? Los piratas Que el evento de los piratas Es bastante corto, ¿eh? Tienes un combate Y después tienes un combate doble Y ya está Te hablan mucho de los piratas Pero tienes dos combates contra los piratas Esos capitanes Esos piratas tienen un capitán Y nunca ves a ese capitán La verdad que La historia de los piratas Como que se queda muy Muy corta, ¿eh? Muy corta Vale, tiene de último Sus neopunk Sigo Esto creo es Esto es eléctrico psíquico A la pregunta Tiene levitación Psicogoltio Psicogoltio Que es como Volteo-cambio Pero Psicogoltio Psicogoltio ¿Qué tipo es eso? ¿Ikiko o eléctrico? Eléctrico no Que no me afecta Ese ikiko Bueno, no sé Parece un ataque inventado No sé qué se va diciendo Lo de los piratas, tío Lo de los piratas Creo que está desaprovechado ¿Eh? Porque te habla mucho De los piratas Y al final piratas Hay dos combates contra los piratas Un combate Individual Y otro dobles Esa es la historia De los piratas Dentro del juego A ver, tenemos aquí Hay que intentar Hay que intentar Ofrecer objetos Más interesantes Creo yo Vamos a ir con Casemiro Casemiro que es un Pokémon rápido Chicos Contra este entrenador a Wai Y cambiamos un poquito Que José Ángel está muy visto Si quieres una lindura Y luces muy fuerte también ¿Qué tal un combate? ¿Luzco fuerte? A ver Pues sí, tengo Tengo buen brazo Vale, dejo de hacer el gilipollas chicos Chilvio Soy neutro Ese Silvio Soy más rápido Si soy más rápido Cabeza Hierro Pero soy más rápido Seguro Tracto, es rapidísimo Cabeza Hierro ¿Lo matas alguna? ¿Lo matas alguna? ¿Sí? 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 ¿No? Porque se me quedan Un PS todos Tío Forza Lunar A ver A ver A ver Cuidado A ver Cuidado A ver Me llevo yo ahora 80 PS de daño Porque se queda un PS Tío ¿Qué? Bueno, ya estamos con tonterías Winotinger Adalucha Ojo, pues se lleva Se lleva un super eficaz ¿Soy más rápido? Sí Sí Este cambio creo que no le ha salido muy bien No cambio Yo no cambio Sigo Cabeza Hierro Bueno, hasta luego No le ha salido muy bien Este cambio a la guía La inteligencia artificial aquí No ha estado demasiado inteligente Vale, recuperamos ahí con el Recuperamos nada Seguimos aumentando velocidades Silveon otra vez que vuelve al combate Silveon a un PS que me ha quitado 80 a mí Cabeza Hierro Adiós ¿Y qué más tiene? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más? Sigue subiendo la velocidad Que sí Que está muy bien Que está muy bien Ese impulso Ah, perfecto Aromatiz Ada Sigo Cabeza Hierro Súper eficaz Entrenadora esta de tipo Ada Los entrenadores guays suelen tener tipos Sigo, lo resisto Aguantado el Aromatiz Decía Los entrenadores guays suelen tener diferentes tipos Esta parece monotipo de Ada Esta parece monotipo de Ada No es lo habitual, eh No es lo habitual Vale, Casemiro se queda bastante tocado Casemiro, quédate apartadito un rato Quédate por ahí apartado un rato Vale Podríamos ser que a un sevillano, eh Sevilla no tiene Sevilla no tiene Tiene cositas, eh Sevilla no tiene cositas Encontré un cura total Uf ¿Tendrá este algo de tipo eléctrico? Ya es que estos científicos y Y personajes así Me creo que tengan algo de tipo eléctrico Venga, no, no Mis Pokémon están listos Están listos con MT Sin movimientos competitivos Nunca nos vencerás Y los míos, crack Y los míos Y los míos Es Gliscor Tierra volador Vale, no De eléctrico tiene poco Eh, soy más rápido que ese Gliscor No lo sé Si soy más rápido lo mato Soy más rápido bofarrón Lo matas Sevillano Lo matas Lo matas Sevillano Cuidado con el bofarrón Es que cuidado sevillano, eh Cuidado que aquí hay cositas, chicos Anfaros Anfaros sí es monotipo Y sí es eléctrico Mira Vuelve los eléctricos, chicos No voy a hacer la Mega Porque la Mega Tiene menos daño físico Que Que el Pokémon normal Terremoto Terremoto ¿Lo matas? Sí, lo matas Vale Sí, lo matas Estaba ahí con la duda, eh Estaba ahí con la duda Vale ¿Qué más? Llarados Hombre, Llarados Tenemos a Camarón Hombre Camarón Por fin te vas a poder lucir Por fin te vas a poder lucir Hijo A Camarón lo voy a poner Lo voy a poner en el siguiente combate Hay que verlo Hay que verlo un poquito, tío Hay que verlo un poquito Llarados Intimidación Da igual Soy tipo Eh Soy categoría especial Soy atacante especial Trueno Adiós En teoría no va a fallar ningún trueno En teoría este Pokémon no va a fallar ningún trueno En teoría Vale Esta cámara me enciendo a ese Llarados Perfecto Hay que repartir un poquito Porque Nivel máximo es 70 Ya va José Ángel al 68, eh Hay que repartir un poquito esto, eh Hay que repartir un poquito esto José Ángel Eh Estate quieto Estate quieto Eh ¿Tú qué pasa? ¿Quieres combatir? Supongo Sí Venga, vale Ve a Ámbar Envía Eshouten Camarón Camarón Aquí te puedes lucir tú Aquí te puedes lucir tú Es tu momento de lucirte Metes la tempestad Metes un trueno Incluso Incluso Maquinación Incluso Maquinación Nos subimos al ataque especial Porque este es outen que tiene para hacerme Cabezazo zen ¿Cuánto me ha quitado esto? Vale, me ha quitado 30 PS No es gran cosa No es gran cosa Y le cae un rayo Y le cae Joder Es que lo de la tempestad Es que no es un granizo Una tormenta arena No, 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 no Es que caen rayos Y mirad lo que le quitan los rayos Bueno Evidentemente Le matamos un golpe Y a ver si la maquinación Ha servido de algo O estoy perdiendo tiempo Ni inflora Bicho hada Soy dragón No me aguanta un trueno Ni de coña Ni inflora No me aguantas ni de coña Ni de coña me aguantas Ni de coña Ni de coña Fue lo que yo decía Que el inflora no aguanta Vale, el inflora es carrer La Isure ¿Qué es esto? No sé qué es No sé qué es Dark Dark tiene 4 ataques diferentes En 4 tipos diferentes Vamos a ver qué Pokémon es Vamos a ver qué Pokémon es Este La Isure Ah, tú eres Vale, tú eres tierra Este bicho es tierra ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Tiramos de la Mega? Pues sí, yo creo que sí Y si es tierra Tierra normal quizá No lo sé Vamos a Mega a evolucionar ¿Somos rápidos? No Terremoto Dark Aguantas, ¿no? Aguantas Más o menos Puño de drenaje No es normal Uy, qué poquito le quitamos, ¿eh? Qué poquito le quitamos Pero por lo menos recuperamos la vida Pero le quitamos poquito, ¿eh? Puño de drenaje Ahora somos más rápidos Tenemos la misma velocidad Es que esto a mí no me conviene nada, tío Prefería ser más lento Tío, prefería ser más lento Que me habría recuperado la vida Vaya mierda Esto es, hablando claro Una mierda El dorar Y ese la isure el carrer Pero, tío, es una mierda Me habría gustado Ser más lento en el segundo turno Y ser más rápido en el tercero, por ejemplo Eso sí habría estado realmente bien Pero Se ha dado como se ha dado Vale, escaleras por aquí Por ahí estoy viendo un objeto Que todavía no hemos podido llegar a él Un montañero por ahí Que tendrá seguro un terla Y aquí mete 71 Roca afilada Bueno, ya lo tiene Luigi Así que En ese sentido Poco más que ver Por ahí se puede saltar ahí un objeto Vale, vamos a moverlo Banda tata Banda tata dura Bueno, esto es seguro para Aumentar la duración De atadura Repetición Y cosas de esas Vale Hay que dar otra vez toda la vuelta Y volver A donde estábamos Y a seguir con ese montañero O con el que venga Con el que venga Vale, escaleras abajo Vale Por aquí un montañero ¿Por dónde hay que seguir? Por ahí no Hay que venir por aquí arriba Vale, el montañero está aquí Vamos a enfrentarnos a él Evidentemente no va a ir con camarón Y si tiene un terlar Pues Luigi Luigi, no Si tiene un poco más de tipo tierra y tal Aunque Luigi se vila el roca Eh Seriano, quizás Dark Dark Dark, Dark Eh, Dark Sí, Dark Hola Tío, hace calor aquí Perfecto para un copetardiente como el fuego Venga, vamos Vamos a ver ese combate ardiente como el fuego Montañero Barri te desafía Envía el Garareo Ah, pues Bien Buena elección se podría decir, ¿no? Buena elección Del primer turno así Un puño de arenaje Y me recupero lo que me quita Lo que me falta de vida Y ya vamos Vamos viendo lo que le quito No creo que lo mate de una Garareo tiene mucha defensa física No, lo mate de una Y es solo a cero Este Pokémon es solo a cero Si fuese a cero roca Si, si caería Cabeza hierro, a ver Quita, eh Quita Vale, metemos otro puño de arena Metemos otro puño de arenaje Y iba a decir hasta que ha decidido cambiar de Pokémon a Terlar Bueno, yo aquí me voy a recuperar, eh Yo aquí me voy a recuperar ¿Otro puño de arenaje para recuperar? Pues... No, triturar Sé que soy más lento Pero le queda poca vida Creo que no merece la pena el puño de arenaje Y todavía queda mucha hueva de victoria Triturar Matamos a Terlar Con la autoestima nos subimos el ataque Y ahora Mega evolucionamos Con el ataque subido Y con la vampirización recuperamos Esa es un poco la jugada con Dark Garareo Seguimos Y ahora Mega evolución Y puño de arenaje Y esto va a hacer que matemos al Garareo Me recupere más vida Y además con la vampirización recupero más todavía Así que Esto va a ser perfecto, vaya Ahí está Recuperamos al Garareo Recuperamos el puño de arenaje Y ahora También recuperamos de la vampirización Si no me equivoco Ahí lo tenemos Perfecto Perfecto Muy bien Y Tenemos el ataque subido Para enfrentar a ese Empirila Cuidado a Empirila, eh ¿Qué tengo para hacer frente a Empirila? Camarón Camarón podría hacerle frente a Empirila Tiene vuelo Pero tengo Dark Con el ataque subido Eh Pollo de arenaje Somos más rápidos ¿Qué? Iracundo, ¿esto qué es? Se sube el ataque Se sube el ataque Bueno, te subes al ataque si aguantas, ¿no? Si aguantas Si aguantas ¿Ha aguantado un prese? Ah, no, 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 no Es que a veces Hay veces no Se va Se cambia la cámara, digamos Y se deja de ver la salud del Pokémon Y por un momento me ha asustado Me ha asustado porque si se quedan PS en Empirila Me ha matado de golpe Con el ataque subido me ha matado de golpe Cuidado con los tipos lucha, eh Debería Contra los tipos lucha debería sacar a Camarón Aquí Aquí, bueno Tenía Dark Mega evolucionado Tenía el ataque subido Pero Cuidado Cuidado Vale Casco dentado Casco dentado Esto Hace daño, ¿no? Esto lo que hace es Sí Si el portador es alcanzado por un ataque físico El agresor también recibe daño Vale Cuando me golpean Ah, solo es cuando me golpean, eh Le podría dar esto a Casimiro, ¿no? En lugar de En lugar del colmillo agudo Podría dar esto en lugar del colmillo agudo Colmillo agudo aumenta la probabilidad de hacerlo retroceder Aunque, claro Cabeza hierro más colmillo agudo también tiene muy buena pinta Y a Casimiro lo van a atacar más por especial, creo yo, que por físico Sí Vamos a dejarlo así como estaba Vale De primeras, por cierto Dark Sevillano, sevillano Que se está quedando atrás el nivel Sí Que sea sevillano Vale Por aquí hemos estado ya Ya hemos cogido ese objeto ¿Ahora qué? Pues ahora Volvemos a venir por aquí Hay que llegar a otra vez Hacia esa zona del montañero Hay que volver a subir escaleras Y ahora en vez de ir por la derecha Vamos por la izquierda Espérate Espérate porque se parece el camino ¿O no? Por ahí hay un entrenador Por aquí De momento entrenador no Ahí hay una pepita Y hay unas escaleras que bajan Aquí que hay O un objeto, vale Terremoto Terremoto como MT Vale, terremoto como MT Es muy interesante Porque esto hace que lo pueda aprender algún que otro Pokémon más Aparte de José Ángel que ya lo tiene Luigi igual puede aprender terremoto Vale Apuntamos Apuntamos que Luigi A ver Apuntamos La posibilidad de que Luigi aprenda terremoto Y le quitamos la fuerza Apuntamos esa posibilidad, ¿verdad? Esa posibilidad Existe, ¿no? Si encuentro el terremoto Os lo diré Aquí Terremoto ¿Esa posibilidad existe? Esa posibilidad existe El otro que pueda aprenderlo es Dark Dark no creo Porque tiene ya mucha variedad de tipos Pero A Luigi para quitarle la fuerza Me da bien que sí, eh Me da bien que sí Chicos, entrenador guay Sevillano Sevilla Pensaba que no te girabas abajo ¿Cuánto calor? Uf, refresquémonos con un combate Pues sí que hace calor Bueno, hoy no es el día más caluroso del mundo Entrenador guay, Emanuel ¿Qué me envías? Creed Volver 62 ¿Este poco aún tiene doble tipo? Casi seguro que sí Bozarrón Casi seguro que sí Somos rápidos Si tiene doble tipo, muere Si no muere Es tipo único Tiene doble tipo Bien sevillano, bien sevillano Muy bien sevillano Feliger Uh, Feliger Esto es tipo Normal, normal, puro Normal, puro Vamos con dar Arc, cuello de drenaje Y que desaparezca ese Feliger Y le quedaría otro Pokémon más Vale Este Pokémon sale al combate dormido Es la habilidad que tiene Sale al combate dormido Y tendrá ronquido, supongo yo Yo creo que va a aguantar, eh Creo que va a aguantar Aguanta A ver qué hace Está dormido, pero va a ser ronquido, ¿no? Sí ¿Cuánto me quita? ¿Cuánto me quita? No me quita nada Chicos No me quita nada Voy a hacerle otro puño de drenaje Porque no sé si el triturar lo matará Y puño de drenaje seguro Puño de drenaje lo mata Recuperamos esos pocos PS Estoy quedando sin PP Es cierto Pero ese Feliger cae Bastante fácil, eh Con la autoestima nos subimos el ataque Y sé que utilizo mucho Dark Y sé que ha subido 68 Y que tengo que tener cuidado Pero bueno Es que es lo que hay Y el Teriam este Esto es eléctrico, tío Es que al final me diréis Utilizado siempre los mismos dos Bueno Bueno, a ver Si me está comprobando un tiempo normal Y después uno eléctrico Pues a ver qué hago A ver qué hago A ver qué hago Pero yo he iniciado el combate con sevillano Lo que pasa es que después Pues se ha dado como se ha dado Terremoto para todos Y ese Teriam No, no aguantas No aguantas No tienes pinta de aguantar un terremoto No tienes pinta No tienes pinta No tienes pinta No tienes pinta Vale, vencemos a Emanuel Eso no fue muy refrescante, ¿no? Bueno, a ver Para mí sí O no, no sé Y por poción Esto está bien Pero bueno De cara a la liga Voy a poder comprar pociones Así que Me da un poco más igual Vale, por aquí no hay nada Hombre Tenemos aquí un Un pirómano Pues al pirómano a ver qué A ver qué le digo, ¿no? Porque José Ángel puede contra dos fuego Casemiro Casi que no Luigi es neutro Es neutro Pero tenemos cositas con Luigi Yo creo que voy a ir con sevillano Sí Vamos a ir con sevillano Y Luigi quizá Quizá puede participar El fuego es mi elemento Lo vivo y lo respiro En este ambiente No tienes oportunidad Echa el freno Echa el freno Que yo también domino el fuego Mirámono Y Fristio desafía Devin Uy Uy, ¿tú qué eres? Dev Dev un poco de débil, ¿no? De débil De demonio, ¿no? Veis que tiene así Un poquito forma de demonio La cola Vale Mozarrón ¿Eres fuego puro? No lo sé Pero este Pero este poco no se ve Como que todavía Tiene que evolucionar ¿No? Me da la sensación De tener que evolucionar Fallen Hell Este tío es fuego Pues casi seguro Que es fuego Lo mato de una Vamos a cambiar a Luigi Vamos a cambiar a Luigi Porque si tiene que morir Alguien Que muera Luigi La verdad Ese villano no Ese villano no Fallen Hell Ah, pues parece la evolución Tiene también intimidación Como el de antes Eh, pues aquí Si afecta la intimidación Pero bueno Yo te voy a colar Si una roca afilada Como el que luego quiere la cosa 80 de precisión Y tiene la lupa puesta Y tiene la lupa puesta Tienes la lupa Eh, tienes la lupa Para mirar de cerca Y no fallar Eh, un ataque que tiene 80 de precisión Con la lupa No falles Luigi, hostia Joder, encima no lo ha matado De una, tío Encima no lo ha matado De una Jodo sucio ¿Qué hace esto? No sé qué hace Me ha quitado, eh Me ha quitado Aunque no lo parezca Eh, fuerza Luigi Luigi, última vez que fallas Una roca afilada, eh Luigi, última vez que fallas Una roca afilada Con la lupa, eh Chimaconda Vale, esto es Fuego o veneno Eh, yo lo siento mucho Pero, a ver Le meto un por cuatro Con el terremoto A Luigi le tendría Que poner terremoto Si tuviese terremoto Le habría hecho Terremoto al de antes Y le haría terremoto a este Lo que pasa es que no le puedo Quitar la fuerza Y de los otros ataques De momento no le voy a quitar ninguno Terremoto para Chimaconda Sin mega evolución Sin nada El Persian falso El Persian del fuego Oh tío, Chimaconda Es de los diseños De este juego Que menos me gustan, eh Es de los que menos me gustan Es que se ve descaradísimo Que es Persian, tío Es que se ve descaradísimo Que es Persian, tío Pero bueno Eh, es lo que hay Es lo que hay Oye, no todos los diseños Del juego me tienen que gustar No O no todos tienen que ser buenos ¿Eso es la salida? A ver No sé Sigo en el mismo punto Desde el principio, creo Creo que siempre he estado ahí Sin moverme No sé si es la salida, chicos Pero vamos a verlo Estoy probando una nueva estrategia Pokémon Me llevas a probarla Da todo lo que tengas Daré todo lo que tengo Eso es la salida de la cueva Lo que no quiere decir Que la calle Victoria acaba ahí Entrenador Guay Mercurio te desafía Envía Praseopunk Este parece como el de antes, ¿no? Eléctrico, psíquico O algo así, ¿eh? Este Pokémon es rápido, ¿eh? Qué poco me gusta, ¿eh? Bozarrón ¿Son más rápidos? No, es más rápido el psicoboltio Vamos a ver Sevillana, Sevillana Sevillana Aguántalo, aguántalo Aguántas Aguántas Bozarrón Si tiene doble tipo, muere Por cierto No sé si ya os habéis fijado Nunca ve el nombre No está bien preparado eso No cabe el nombre Se veía el nombre cortado Y no es por el vídeo Yo no juego, estoy viéndolo cortado Vale, recuperamos con los restos Sin flageta Esto es fuego puro Vamos a sacar a Luigi Pero vamos, lo más lógico Es sacar a José Ángel Es que es lo más lógico Es que vamos a ver Que va a subir a 69 Que no quiero que suba a 69 Pero Pero ¿Y qué hago? Combustión Vamos a ver Eso no me venía a quitar demasiado Quita Quita, ¿eh? Quita Terremoto muere Terremoto muere Sí, sí, sí Terremoto muere Sí 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 Voy a subir a 69 Por favor, no Por favor, no Sí Sirentid Agua, Hada Agua, Hada Vale De Dark Nos olvidamos De Luigi Nos olvidamos Es débil Camarón Camarón, joder Tenemos a Camarón con el trueno Es Hada Es Hada Bueno, soy más rápido Lo mato de una, ¿no? Soy más rápido Lo mato de una Camarón, eres más rápido Lo matas de una Trueno Todo más rápido Y lo matas de una Es agua Tú eres eléctrico Trueno Al carrer Bien, bien, bien Camarón, bien Camarón, tío Lo que pasa es que ahora Deja la tempestad esta de promedio Pero bueno Chainite Chainite, chainite Este es el Este es el fantasma, ¿no? Sigo Chainite, ¿este no es el fantasma El sustituto? Sí Creo que esto es fantasma siniestro No estoy seguro Me estoy tirando un poco triple Pero diría que sí Que es fantasma siniestro Con el trueno Vamos a ver si lo matamos Uff Chao, chao, chao Chao, chao Es que el trueno de este Pokémon Es bastante potente Y queda un Luchabra Tipo lucha Lucha veneno Vuelo Le tira un vuelo A ver, ¿qué me hace? Puya nociva Va a ser que no Golpeamos con el vuelo Este Pokémon Uy, le va a golpear un rayo también, ¿eh? Pues mira, pues el rayo ese Quizá es clave para que lo mato con golpe Porque el vuelo es súper eficaz Pero este Pokémon es más especial que físico No, me va a aguantar, ¿eh? Puya nociva A ver, camarón Envenena, tío ¿En serio? Probabilidades que había de envenenarme 10% tenía de puya nociva 10% tendrá de envenenar El vuelo creo que no ha sido lo más inteligente Teniendo en cuenta que estoy envenenado No ha sido lo más inteligente Pero bueno, la lucha ahora Ahora sí cae, ¿no? Por un momento he temido Pero no, cae Cavaro sube al 67 Ojo, estamos jugando en niveles 67, ¿eh? Hablamos de una liga Pokémon de nivel 70, ¿eh? Para que veáis cómo están los niveles de este juego Y lo que habría sufrido yo De no meter caramelos raros Es que poco se habla de eso, ¿eh? Poco se habla, poco se habla de eso Vale, tiene un Drill Gun A ver, chicos, ¿me vais a permitir un segundo? Me vais a permitir Vamos a ver ¿Tú eres débil al Tierra? Señor, señor Luigi ¿Tú eres débil al Tierra? Sí, es débil al Tierra Es débil por 4 al lucha y al acero Y al nuclear Y débil por 2 a Tierra, roca, agua y planta Evidentemente si es débil al Tierra No voy a sacarlo al combate Podemos ir con Sevillano O con Dark Con Dark aseguro Con Sevillano Con Sevillano no aseguro Pero bueno, debería matarlo también No me jodas A ver Ahí lo tenemos Adelante Sevillano Vamos a ver ¿Ere más rápido que ese Drill Gun? Sí Sí Bozarrón lo mata que es por 4 Sí 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 Bien Sevillano Ahí lo tenemos, chicos, Sevillano Claro, que sube un poquito de experiencia Vencemos a este entrenador guay Y con esto terminamos la cueva de victoria Que no la cayó victoria Realmente ha dejado de hacer efecto No he atrapado aquí Pokémon, ¿eh? Ojo Eh, no he atrapado aquí Pokémon Voy a poner a Dark de primeras No ha querido aparecer nada ¿Esto qué es? ¿Esto es un combate doble? Uy, 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 uy ¿Dónde estoy? ¿Todavía nos queda la calle Victoria? Parece que todavía nos queda la calle Victoria, ¿eh? Yo creo que lo voy a dejar aquí, ¿eh? Yo creo que lo voy a dejar aquí Vamos a hacer... Sí, vamos a ir a curar Vamos a ir a curar Porque si eso es un combate doble Yo lo siento Yo no me quedo a hacer esto, ¿eh? Yo no me quedo a hacer esto sin curar No quiero empezar aquí a perder vidas Por no ir a curar La verdad No voy a perder vidas Porque el juego Te toca Siete combates seguidos No Vamos a curar Tranquilamente Y para el próximo episodio, chicos Pues yo apareceré justo ahí Delante de esos dos ninjas En lo que parece un combate doble Así que nada Este episodio Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos Hasta mañana Con más Chao Chau 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 Gracias por ver el video.